Entiendo que son un momento bisagra entre todo el proceso que venía y lo que el futuro inmediato nos depara. Evidentemente había un proceso de acumulación que se venía gestando desde el 2003 y que fue recuperando las situaciones que vivimos en el 2001, 2002. Bueno, evidentemente ese proceso estaba de alguna manera reparando, suturando heridas históricas en un movimiento popular de tradiciones políticas que pretendían una sociedad más justa, más humana y que han venido separadas por momentos que creemos que pueden ser superados hoy. Creo que toda la gestión de Ernesto, más la de Cristina, ha ido sumando espacios desde el peronismo a todo el peronismo que se fue identificando con Kirchner, su proyecto, hasta otras tradiciones políticas que creo que carta abierta de alguna manera es una expresión. Ahora nos enfrentamos a una situación harto difícil, la falta de Néstor en una actividad central que él hacía se nota y se va a notar, es un vacío, más allá de la fuerza de Cristina y de ya los gestos y los discursos que marcan que va a continuar por ese camino y lo va a profundizar. Tenemos un panorama que nos obliga. Yo decía, digamos, mi opinión es que las expresiones populares que se dieron en el velatorio en la plaza, en el velatorio público, más el seterio, más todo lo que apareció, diríamos, en esos días, la despedida de Néstor, se vincula de alguna manera con lo que había emergido en las manifestaciones de Bicentenario. Y esto me parece que expresa que este proyecto ha ganado una base social importante, que ha ganado una base social dispuesta a ser soporte de cambios profundos. Tal vez toda la primera etapa de este proyecto que carecía de esa base, o por lo menos no se veía visiblemente movilizada, ahora aparece. Creo que hay una base que sustentaría la posibilidad de cambios más profundos, que siempre son necesarios cuando se empiezan a tocar intereses más defendidos por los sectores dominantes, cuando hablamos de las cuestiones de la propiedad. Y que toda la etapa que nosotros pedimos de profundización implica avanzar sobre la propiedad. Esto es inevitable. Por lo tanto, tenemos una base social movilizada, realmente emergente, realmente visible, con una juventud también movilizada, una convocatoria fundamental para cualquier proyecto político popular. Y tenemos una diligencia, fundamentalmente en la cabeza, con Cristina, que está dispuesta a continuar estos cambios. Lo que creo que falta es un armazón intermedio de organizaciones populares que exprese en política estas posibilidades. Esto, a mi juicio, tiene que ser, no encuentro una palabra mejor, frente. Frente, tal vez nos remita a una tradición, quizás le quede esa palabra, no abarque todo lo que debe ser. Nuestro compañero Carlos Girotti le dice frente del bicentenario, y me parece un buen nombre. Que abarque desde todos los espacios del peronismo que vinieron acompañando a Néstor, hasta los espacios no peronistas, de otras tradiciones, marxistas, comunistas, socialistas, que han venido sumándose y que no pertenecen a las tradiciones peronistas. Quizás el principal problema hoy sea la hegemonía en el PJ, que es el gran debate, y creo que a la que la presidenta se abocó, se está abocando a ese problema. Ustedes ven el debate discursivo que Dualde dice, los peronistas somos nosotros, este grupo de kirchneristas lo supone. Es decir, es un debate acerca de quién va a hegemonizar esa cultura, cultura de la cual el PJ es el emergente político más conocido. Por supuesto que lo que es la cultura peronista supera ampliamente el PJ, y creo que de alguna manera se expresa en todo la playa de multifacética, que hoy se puede denominar kirchnerismo. Y hay otro espacio que necesariamente debe organizarse, que hoy están expresando otras expresiones políticas, como puede ser el partido de Heller, de Sabatella, los PC que acompañan, los partidos comunistas que acompañan esta experiencia, más los socialistas, los radicales K, en fin, todo una... Ayer tuvo una intervención Gustavo López acá muy interesante acerca del regado de los Kirchner, que hay que atender esas tradiciones que han sido realmente siempre, han estado adversas al campo popular y que hoy tienen una corriente importante que se suma a este proyecto. Esas dos grandes corrientes deben confluir en un espacio conmigo. Ahí un compañero decía que este puede ser un nuevo movimiento histórico. Tal vez no hayan que adjudicar una mochila tan pesada previamente, antes de que se geste. Tampoco sabemos las formas que va a tomar este proyecto. Pero sabemos que para que se constituya, tiene que haber una intencionalidad política. No se va a constituir per se o naturalmente. Esta oportunidad, como todas las que tenemos en la vida, personales o sociales, se puede perder. Se puede perder. Por lo tanto, para que suceda lo que nosotros queremos que suceda, debe haber intencionalidad política, debe haber un deseo de construirla, y debe haber agentes que lo hagan. Gente que teja, que construya, que constituya esa textura, que va a ser esa transmisión entre ese avance social hoy existente, y una dirección política dispuesta a llevar adelante los cambios. Esto necesariamente es que constituya. Y creo que el cartelista fue por una parte de nosotros. Y un papel que, de hecho, se está jugando. Porque también esto no es una cosa que vamos a tocar un pito y se va a empezar a gestar. Se está procesando, está en proceso. Hay organizaciones que se juntan, que se discuten. Hay un proceso político importante, al cual hay que saber leer e ir. Me refiero a los que deberíamos tener la responsabilidad de hacerlo, capaces de canalizar. Carta Abierta ha hecho estas dos o tres reuniones de lo que llamamos el poncho del ERMA, que son muy importantes. Es probable que esto se pueda repetir. Pero yo me quería referir a lo que hacen ustedes todos los días en todos los lugares donde están. Esa trama de actividades sociales en los territorios, en los lugares profesionales, en las agrupaciones políticas nuevas que se están agrupando por simpatía, porque se encuentran históricamente grupos que han trabajado antes. En fin, todo este proceso y este entramado complejo que está sucediendo, Carta Abierta debería apuntar a la constitución de ese frente. Y, por otro lado, reconocer que esto va a ser difícil. No va a ser fácil. Hay tradiciones políticas que vienen diferenciadas, que vienen... Cada espacio tiene sus propias ambiciones, todas respetables, todas reconocibles y todas con derecho. Para eso va a haber que tener mucha paciencia y mucha tenacidad. Por lo tanto, también debemos respetar los tiempos de los otros, los tiempos de los otros y las estrategias de los otros. Pero, refiriéndome específicamente a la Carta Abierta, creo que podemos hacer mucho. Mucho de lo que se está haciendo, mucho de lo que dijo la compañera, mucho de lo que uno ve, las compañeras que están trabajando con el espacio de mujeres, de género, los compañeros de la juventud, en fin, se están haciendo muchísimas cosas y que creo que hay que seguir haciéndolas y contribuir a una inteligencia política que le sume, no digo construir un programa, no estamos hablando de eso, algún día llegará el momento de hacerlo, o no, pero sí de una intencionalidad política de construcción. Ese espacio intermedio que es necesario construir, yo creo que es una responsabilidad nuestra, no es de Cristina, coincido con la compañera, que no es una responsabilidad que hoy le quepa a la conducción de la Nación, ella tiene que ir a la reunión de la UIA, tiene que reunirse, bueno, específicamente con Moyano para resolver el problema del pezcote de la provincia y tendrá que hacer un montón de otras cosas que le competen en su calidad de Presidenta de la Nación. Esta es una tarea nuestra. De los veteranos, que ya estamos, ya entrando en la escalera para el lado de abajo y de las nuevas generaciones que se han sumado. Y nosotros tenemos que sumar esa energía a la construcción de ese espacio político, de esa trama, de esa textura, que va a resolver realmente los problemas que el legado de Néstor nos dejó. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!